Se marchó de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se secó Qué tristeza las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Música Los caminos que juntos cruzamos se llevan de espinas Por las noches me dicen los campos que un día volverá Que ha maldado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y no la voy a olvidar Qué tristeza las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Música Música Música